¿No te frustra ver tanta gente feliz en Instagram? ¿Por qué nos preocupa tanto la felicidad? ¿Por qué siempre buscamos ser felices? Como en todas las grandes preguntas, la filosofía tiene mucho que decir. Hay casi tantas respuestas como autores. Para Epicuro, la felicidad era evitar cualquier dolor físico o moral. Para Leibniz, ser feliz era adecuar nuestra actitud a la realidad. Para Rousseau, el estado era el que tenía que garantizarnos que nosotros seamos felices. Si Aristóteles hubiese tenido Instagram, jamás hubiese buscado ahí la felicidad. Porque para él, ser felices no estaba ni en la fama, ni con los honores, ni en el placer, ni en la riqueza. Sino con la virtud. Ahora bien, en el siglo XXI, ¿qué es una virtud? Uno de los problemas actuales para conocer si somos felices es que en general tenemos nociones distintas de felicidad. Y en muchos casos son nociones que no son compatibles entre sí. Queremos tener un trabajo ideal, una familia ideal y, por ejemplo, dar la vuelta al mundo de vacaciones. Todo eso no se puede. Además, a veces para nosotros ser feliz es, por ejemplo, ser un médico reconocido. ¿Cuánto tiempo lleva eso? ¿20, 30, 40 años? En el medio, ¿no vamos a ser felices? En la actualidad, además, contamos con mucha información sobre el cerebro. Así podemos saber que somos por naturaleza inconformes, que ni bien alcanzamos un nivel de satisfacción o de felicidad, automáticamente lo olvidamos y buscamos ir por más. La neurocientífica Talit Sharot dice que nuestro cerebro está diseñado para pensar que mañana siempre va a ser mejor. A eso esa lo llama el sesgo del optimismo. Esto explicaría por qué siempre buscamos ser felices, aunque nunca lo alcancemos. Estamos genéticamente constituidos para creer que mañana va a ser mejor. ¿Por qué nos preocupa tanto la felicidad? ¿Por qué nos cuesta tanto ser felices?